Uno de nuestros compañeros, Eduardo Palucci, ha fallecido esta madrugada y por supuesto, este hoy va a ser un noticiero distinto para nosotros. Así es, queremos simplemente remarcar en este día que Eduardo era una persona que vino muy muy de abajo, que con mucho, mucho esfuerzo y mucho trabajo llegó, pudo realizar su profesión, el de periodista. Entró al canal el primero de abril de 1979 como cadete, luego en el 80 pasó a noticiero como aspirante de redacción y en 1984 haciendo este trabajo que seguramente usted recuerda a diario, tantas notas con Diego Armando Maradona, por ejemplo, estar en la calle todos los días para transmitirnos qué cosas pasaban. Con toda la polenta que le puso a la vida hasta que hoy nos dijo adiós. Eduardo tenía 32 años, falleció víctima de un cuadro gastrointestinal, luego de una intervención quirúrgica. Había nacido el 8 de marzo de 1962 y en estas circunstancias generalmente las palabras pierden un poco de valor porque parece como que es regla que hay que hablar bien del que se fue. Y bueno, con Eduardo es justicia hablar bien, porque como bien decía Rosario, si alguien empezó de abajo en este canal, si alguien se ganó todo lo que consiguió, fue Eduardo Palucci. Y el dolor se multiplica porque no es solamente un querido compañero el que se va, sino que es un hombre muy joven y con un futuro brillante. Simplemente que donde estés, Eduardo, te encuentres en paz.